Saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Cándido Maldonado, Cándido Maldonado, ícono del béisbol latinoamericano, del béisbol borico y del béisbol en sentido general, que está acá, previo a la inauguración oficial de la serie del Caribe 2020. Bueno, primeramente, gracias por esta gran oportunidad y para mí es un gran honor poder estar presente ante mis hermanos de la otra lado de la isla, la República Dominicana y los recuerdos que tengo porque fui gerente general de los Gigantes del Cibado en 2013 cuando quedamos subcampeones antes del equipo escogido, aquella jugada de Wilson Valdés, pero aquí estamos. Candy, cuéntanos cómo desde tu punto de vista puede impactar a la sociedad boricua lo que hoy se estará viviendo, esta noche cuando una constelación de estrellas del béisbol boricuas estarán haciendo acto de presencia. Yo te diría que es algo histórico, es algo bien importante, especialmente para aquellos jóvenes que quizás no reconocieron a esos jugadores, para aquel momento eran pequeñines, pero verles la grandeza que había entre ellos, cuando tú hablas de un Bernie Williams, tú hablas de un Carlos Baerga, Roberto Alomar, miembro del Salón de la Fama, otro miembro del Salón de la Fama, Iván Rodríguez, Rubén Sierra, Juan Igor González, eran aquellos años donde vino una cepa de jugadores que ya sustituían a estos que me incluyo, ya iban en decadencia o saliendo del béisbol, y el impacto que crearon, no tan solo en esa sede del Caribe, pero en el béisbol de las grandes ligas. Puerto Rico está pasando por un momento difícil en este gran deporte, y yo diría que muchos atributos, la tecnología ha afectado muchísimo, es que hoy en día se vean menos peloteros, desde joven tú ves que ya tú le entregas un iPhone o un teléfono inteligente y se entretienen más, son pocos los que se ven ya en los parques. Un factor bien grande en mi opinión personal que siempre lo mencioné cuando estuve como analista deportivo con la empresa ESPN Deportes. La selección de jugadores, lo que llaman el draft, para mí ha afectado muchísimo el crecimiento del talento puertorriqueño. Antes tú tenías la oportunidad de que venía un escucha y firmaba a tres, cuatro jugadores, posiblemente uno de ellos llegaba a grandes ligas, otro llegaba a triple A, ese que se quedaba en triple A o en doble A, venía a jugar a la liga invernales. Fortalecía aún más esa liga porque era una calidad diferente, ya eso no se ve, ahora viene una selección donde seleccionan un jugador. Todavía es el momento que no hemos llegado a 30 jugadores, que son la cantidad de equipos que hay en grandes ligas, para que el draft sea efectivo. Y otra, no tenemos la misma igualdad de condiciones que tiene el jugador que es de Estados Unidos, donde se juega el béisbol en las escuelas públicas, en las escuelas privadas. Hay un programa, aquí solamente hay dos escuelas que no son gratuitas, y es difícil para el crecimiento de los jugadores. ¿Crees, Candy, que en el tema relacionado con las firmas internacionales de prospectos, pudiese afectar a la República Dominicana, a Venezuela y a otros países, el hecho de que se haga un draft internacional, como se ha venido planteando hace algunos años? Yo considero que todo tiene un efecto, y un efecto, y va a haber un control, donde el mayor league de béisbol no sea el sistema en el cual ellos tratarán de llevar a cabo ese sistema. Sí hemos visto que ha habido muchos cambios, como te mencioné, lo del draft en Puerto Rico. Y es algo que limita aún más tu país. Tiene una cantera de fabricación de peloteros, todos los equipos, quizás por la situación económica, que es mucho menos costosa que aquí en mi isla de Puerto Rico, donde los equipos de grandes ligas tienen las academias, y pueden dejar los muchachos a que se desarrollen aún más, y cuando ya están listos, es como sacarlas del balde y llevárselos a Estados Unidos. Espero que no. Yo creo que como está, se deben quedar las cosas. Ahí yo utilizo el lema que usan los americanos. Si no está roto, ¿por qué arreglarlo? Sí, eso es así. Candy, si nos puedes hablar un poco sobre algunas cosas que se están dando en el béisbol de las grandes ligas, muy especialmente relacionadas con la ética. Hemos visto el tema del robo de señales, cuestiones así por el estilo, tú pensar al respecto. Mira, aquí quiero que entiendan una cosa. Siempre ha existido el robo de señales, porque tú tratas de aprovecharte, si está en el terreno de juego, de llevarle a tu compañero, mira, viene este lanzamiento o esta localización con un hombre en segunda. Por eso tú, hoy en día, cuando se llevan a cabo los partidos, el receptor y el lanzador se cubren, todos se cubren los labios para que no se pueda leer el mensaje. Aquí fue una decisión de mi hermano, mi gran amigo, alguien que me dio la oportunidad de ser asistente gerente, Alex Cobra, en la cual pues quizá no vio las consecuencias que podía pasar. Sí, Major League Baseball tenía ya una regla establecida, y para solamente ser utilizado en el video, en el video, para repeticiones. Al tú desviarte y utilizarlo para un uso que va a beneficiar, pues ya tú hiciste una violación, una ley. Yo digo que las reglas de baseball de las grandes ligas son como las leyes de la constitución de los Estados Unidos. Cuando te atrapan, pagas, y es difícil. Y esa mancha queda para siempre. Es algo que es lamentable, lo van a ver de una manera diferente. No sé las razones por las cuales Bellars divulgó lo que estaban haciendo. Yo asumo que fue para defender a su cuerpo de lanzadores. Tengan cuidado que cuando vayan a jugar contra el equipo de los Astros, ellos hacen ese tipo de cosas. Y por ahí se infiltró hasta que llegó a la oficina del comisionado. De todo esto me da una lástima grande de ver a otro grande que yo creo que en su momento va a estar en el Salón de la Fama, que es Carlos Bertrán. Pero es un tema que no somos perfectos en la vida, cometemos errores. Y ahora le corresponde pagar por esos errores de una manera que nadie esperaba. Cándido, muchísimas gracias por estas palabras, pero no queremos despedir sin antes nos dé un mensaje de aliento a toda la población, especialmente a la población boricua, que hoy nos estará escuchando. Mira, yo te diría que por este medio yo quiero soltarles a toda mi gente boricua, que vengan, respalden, apoyen este gran evento de la sede del Carillo aquí en nuestra isla, en Irán Bithern. La primera de la década, 2020, la hospitalidad que le demos a los hermanos que vienen de visita y que van a competir, Colombia, Panamá, Venezuela, México, la República Dominicana, que demostremos ese amor. Pero en el terreno de juego, nada, 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 ni agua. Nada. Pero ustedes jóvenes, para que ustedes logren llegar a donde llegaron sus ídolos, los que ustedes quieren, los Robinson Cano, los Big Papi, los Manny Ramírez, y toda esa cepa de grandes jugadores, Pedro Martínez, trabajar duro, dedicación, enfoque, y nunca decir, yo no puedo, por lo menos di, yo voy a tratar. Dios me los bendiga. Las palabras de Candy Maldonado.